Países europeos han logrado contrarrestar el avance del coronavirus, porque su población contribuyó con el uso adecuado de mascarillas y sobre todo con el distanciamiento social. El uso de mascarillas es obligatorio y en todo momento, cubriendo nariz y boca, has protegido tu salud y la de tu entorno familiar. Te lo recuerdo porque de esta pandemia saldremos juntos. Cuida tu vida.